Educación Y en materia de educación, el Ministerio de Educación Nacional hizo entrega de las obras de ampliación y mejoramiento de la institución educativa Antonio José Camacho, sede República del Perú, Johan, esto en el Valle del Cauca, una entrega muy importante. Muy buenas noticias para la educación nacional, van a ser cerca de 300 niños y jóvenes caleños que se van a beneficiar con esta nueva institución educativa. Aquí está. El trabajo articulado entre el gobierno del presidente Iván Duque y las administraciones locales continúa llevando espacios educativos de calidad y adaptados a las necesidades geográficas de cada territorio. De esta manera, el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y en alianza con la Alcaldía de Cali, entregó oficialmente las obras de ampliación y mejoramiento de la institución educativa Antonio José Camacho, sede República del Perú, ubicada en el barrio Bretaña, la cual beneficiará a 282 estudiantes de la capital del Valle del Cauca. Lo hablamos con todos los niños y hoy además de manifestar felicidad por estar disfrutando de las condiciones de la sede, son determinantes sus apreciaciones en torno al valor que tiene volver presencialmente, encontrarse con su maestro, poder hablar con su compañero, reír, jugar, caminar juntos y eso hace parte central de lo que hoy estamos recuperando en materia educativa. Este proyecto contó con la intervención de 1.225 metros cuadrados de obra, en los que se adelantó la construcción de un bloque con siete aulas nuevas para preescolar básica y media, el mejoramiento de cinco aulas adicionales y la construcción de una biblioteca, aula de bilingüismo, aula de tecnología y multimedia, restaurante y comedor escolar, zonas recreativas y 12 baterías sanitarias, entre otros ambientes para el aprendizaje, desarrollo y bienestar de la comunidad educativa. Ahora viene la tarea de llenarla de contenidos, de llenarla de aspectos pedagógicos, de campos de saber y ante todo que los niños disfruten con esa alegría de un tiempo de no estar aquí, de estar en otras condiciones y ahora poder disfrutar de su sede para el desarrollo educativo. El total de la inversión para este colegio fue de 3.207 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional aportó 2.331 millones y la alcaldía de Cali 876 millones de pesos.